¿Qué tal Estefan? Buenas tardes, el saludo para usted y para todos los amigos televidentes de Noticias Repetel, doce mediodía, treinta y un minutos, es correcto, estamos en Turrucares, centro de alto rendimiento, en la casa de la Liga Deportiva La Juelense, y ¿Por qué? Bueno, hoy hubo un día de medios, ¿Qué es un día de medios? Es la apertura para que los medios de comunicación puedan estar acá, compartir con algunos jugadores, estuvo parte del primer equipo masculino, estuvo Chile Cruz también, parte del equipo femenino, así que una actividad incluso en semana de clásico, llama la atención, tuvimos la opción incluso de conocer los diferentes sitios de este centro de alto rendimiento, es una actividad poco común, pero que en a la Juelense la han este destacado de alguna forma para previo al clásico, frente al Deportivo Sapecia, un partido, por supuesto, que se las trae entre los dos primeros de la clasificación, Celso Borges, capitán de la Liga Deportiva La Juelense, tiene muy claro lo que será este partido frente al Zapriza el próximo viernes. Yo creo que va a ser un partido bonito, ser un partido bonito por la situación de los dos equipos, como decís, nosotros llegamos líderes al clásico, lo que nos da, pues, buena confianza, pero también sabemos que, bueno, que ellos también lo vienen haciendo bien, y creo que para todos, creo que va a ser un buen partido para exigirnos mucho. Veremos cómo nosotros podemos resolver también lo que nos plantean ellos, los entrenadores sí, que ya saben lo que es jugar este tipo de partidos, y esperemos en nosotros acá. Bueno, dos entrenamientos más tendrá la Liga Deportiva La Juelense acá en el CAR previo a este partido, el día miércoles y el día jueves, para ya prácticamente definir todo lo que será en el estadio Ricardo Zapriza. Giancarlo González también habla de este clásico frente al Zapriza, otro de los capitanes rojinegros. Yo en este caso le puedo hablar del lado de la Liga, este, obviamente que queremos ganar y tenemos una identidad de juego y no vamos a ir a ser diferente al Zapriza porque es un clásico, no, vamos a ir a consolidar nuestra idea, lo que hemos hecho durante estos cuatro partidos de inicio de campeonato, tratar de hacerlo o implementarlo de la mejor manera para sacar la ventaja y tener unos tres puntos, que se sabe que son tres puntos iguales que los de Santos o San Carlos o Guanacaste, pero que son tres puntos que te dan un plus extra y eso es lo lindo de los clásicos. Perfecto, Giancarlo González, defensor, capitán de la Liga Deportiva La Juelense. El equipo rojinegro todavía está en la recuperación de Ian Lawrence y de Carlos Martínez. Dentro de unos diez minutos dará conferencia de prensa Andrés Carevic, acá estaremos para la información en nuestro segundo bloque de deportes. Estefa Monge, es un reporte de André Aguilar para Noticias Repetente. Excelente André, y muchísimas gracias por el detalle. Gracias compañeros, nuevamente, nosotros continuamos acá en Turrúcares, en el centro de alto rendimiento de la Liga Deportiva La Juelense. Hace escasos minutos dio conferencia de prensa Andrés Carevic, luego de la actividad que hubo hoy acá en el CAR, un día de medios, conversamos con futbolistas, compartimos un refrigerio, un almuerzo, incluso con jugadores del primer equipo, y también del equipo femenino. Pero todo apunta hacia el clásico del viernes, el clásico nacional, la Liga llega como líder a enfrentar el Zapriza el próximo fin de semana, viernes a las ocho y quince, en el estadio Ricardo Zapriza Aymar. Lo tiene muy claro el estilo de juego y lo que va a presentar Andrés Carevic en este partido el próximo viernes. Seguramente va a ser un partido complicado porque están en su casa, también tiene igual diez puntos igual que nosotros, vienen invicto, y bueno, ellos tendrán su estrategia y nosotros la nuestra. Entonces tratar de hacer un buen partido y tratar de ganarlo. Perfecto, muchas gracias don Andrés Carevic. Y el otro tema pendiente es el de los lesionados. Carlos Martínez y Ian Lawrence poco a poco se van integrando, se van metiendo en el trabajo colectivo, aún no están al cien por ciento, al día de hoy están descartados para el clásico, los dos laterales, lo de Carlos Martínez y lo de Ian Lawrence. De esto también pues habló y a eso se refirió el técnico rojinegro Andrés Carevic. Bien, no, ellos se han incorporado, de igual manera lo estamos valorando, pero lo importante es que se puede incorporar un poco a lo que es alguna parte del entrenamiento, y bueno, esperaremos de acá hasta último momento para tomar decisiones si pueden ser partícipes del juego o no. Diez puntos para la Liga Deportiva Alajuelense, dos goles a favor con respecto a Alza Prisa y por eso está en el primer lugar de la clasificación. Habrá entreno miércoles y jueves para concentrarse antes del partido contra Alza Prisa. Desde el CAR, Centro de Alto Rendimiento, Acán Turrúcares, este es un informe de Andrea Aguilar para Noticias Representantes.